Hola a toda la gente, quiero ver a la gente romántica con la mano bien arriba, a ver, ¿hay solteros esta tarde o no? Bien. De la mano de Recu Producciones, se presenta una vez más en vivo, en pasión. La rejunta, papá. Cristina se titula el tema y dice así, escúchalo. Entre tanta gente yo te vi llegar, algo en el destino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde, como con un beso me respondes. Solo te importo que te tratara bien, tú de 19 y yo de 23, y empecé mis planes para vernos otra vez. Y hacemos así. Y si pudiera mostrarte, que estando juntos yo voy a saltar, y que a pesar de la distancia te voy a querer, solo tienes que saber. Que yo quisiera quedarme, y aunque no debo solo quiero llamarte, que repitamos las historias una y otra vez no sé. ¿Cómo dice? Como te pido que te enamores, cuando al final no voy a estar, cuando tú llores. Como te pido que te ilusiones, y recortar nuestras distancias con canciones. Como te pido si al final no voy a estar, cuando de ti me enamore. Y todos los junteros con las palmas arriba, haciendo palmas, haciendo palmas arriba. La rejunta, y RQ, producciones. Todos los junteros con las palmas arriba, con las palmas arriba, dale. La rejunta, papá, la rejunta. Y seguimos así. Para RQ, producciones. Como siempre ahí, para todos en el norte. Zona Sur, dice, dale. Desde que llego se volvió loca. Ella le da hasta abajo como ninguna. Si me la acerco me quiere comer la boca. Y yo la dejo porque esa nena me gusta. Desde que llego se volvió loca. Ella le da hasta abajo como ninguna. Si me la acerco me quiere comer la boca. Y yo la dejo porque esa nena me gusta. Bailalo, bailalo. Y así que ven y baila para mí. Moviendo esa cola para abajo, haciendo así. Moviendo esa cola para adelante y para atrás. Que el grupo la rejunta, ya empieza a sonar. Y así que ven y haz lo que quieras. Yo sé que te gusta melear las caderas. Yo sé que te cabe mi cumbia villera. Moviendo la cola para adentro y para afuera. Desde que llego se volvió loca. Ella le da hasta abajo como ninguna. Si me la acerco me quiere comer la boca. Y yo la dejo porque esa nena me gusta. Desde que llego se volvió loca. Ella le da hasta abajo como ninguna. Si me la acerco me quiere comer la boca. Y yo la dejo porque esa nena me gusta. Y los aplausos son para todos ustedes. Los aplausos para la rejunta. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás corazón? ¿Bien? ¿Cómo estás Marcela? ¿Todo bien? Yo muy bien, por suerte. Déjame presentarte al futuro de la banda. Mirá, ahí lo tenemos. ¡Buen producto mi amoro! ¿El futuro de la banda? ¡Securo por suerte!